¡Suscríbete al canal! ¡Rocos! ¡Una, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Preparada una batería de golpes! ¡Bandicoot! ¡Te estás cargando ni solo! ¡Para, para, para, para! ¡Alejate, pata! ¡Nos gusta el Death Metal! ¡Alejate! 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 ¡Para, para! ¡Bandicoot! ¡Alejate! ¡Nada de más! ¡El espectáculo debe continuar! ¡Lejos del estéreo! ¡Qué bien se te... ¡Aaah! ¡Vale! ¡Te daré más bombo! ¡Escaroso! ¡Oh! ¡Escaroso! ¡Suscríbete! ¡Me vas a dejar tocar en paz! ¡Vale! ¡Te daré más bombo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Auu! 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 Mi preciosa creación... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Acá no!